Habla con relación a los haitianos y con relación también al gobierno del PRD, Abel Martínez. ¿Ya está listo Abel? Veamos. Bueno, eso es una burla más, una burla más de este gobierno al pueblo que está pasando hambre, que la tarifa eléctrica le subió, que va a los colmados a los supermercados y cada día la canasta básica más cara, la delincuencia arropando en las calles. Ese bono se constituye en una burla más para el pueblo dominicano. El pueblo lo que quiere es apoyo, que el gobierno baje los alimentos, que el gobierno garantice que los ciudadanos puedan transitar por las calles sin el temor de ser atracados, que el campo dominicano no se vaya a la quiebra como está actualmente los arroceros, los bananeros, los productores agrícolas, los ganaderos con el grito al cielo. Eso es lo que está pasando, que está encareciendo e impidiendo que las familias dominicanas puedan tener las tres calientes en su casa. Creo que el presidente debe asesorarse, ver lo que le conviene a los dominicanos, y sobre todo, además, poner autoridad en la frontera dominicana y en los hospitales públicos de República Dominicana, donde más de 1.500 ilegales haitianos viven de nuestra economía de manera informal, como fantasmas, en una economía que ellos no aportan, que solamente contribuyen a encarecer más los servicios básicos en República Dominicana. El país se le está yendo de las manos a este gobierno, al partido revolucionario dominicano. Por lo tanto, si fuesen inteligentes, si fuesen inteligentes, es momento de llamar a una gran cumbre con el liderazgo nacional. Bien, ahí están las palabras del alcalde Abel Martín y aspirante a la presidencia por el partido de la liberación dominicana, PLD. Marraia Bar, Licor Stock, un lugar que usted tiene que visitar. Marraia Bar, Licor Stock, en el ensanche Libertad. Automecánica, el Secre, el Secre Onda, el que más sabe de vehículo moderno, el Secre Onda. Ese sí sabe de vehículo moderno, visiten el Secre Onda. Inversiones González y Núñez, préstamos personales, Inversiones González y Núñez. Supermercado Simón, el supermercado que vende más barato en la región, Supermercado Simón, todos los jueves. Compra a precio de Inespre en el Supermercado Simón.